Gracias por compartir esta mesa redonda que pensamos que es imprescindible para poder conocer qué está pasando en la frontera sur. Desde el colectivo BIO y desde la Asociación Lleida per Refugiar hemos querido organizar este evento, este acto e invitar a quienes más saben del tema de la frontera sur. Y porque tenemos aquí con nosotros hoy a dos expertos venidos directamente desde Melilla, que son José Palazón y Teresa Echarte. Muchas gracias por haber venido a Lleida y estar aquí con nosotros ahora. Excusamos la presencia de José Alonso, que en principio tenía que existir pero por problemas de salud de última hora no ha podido venir y le deseamos que se recupere lo más rápidamente posible. José Palazón, os presento, os hablo un poquito de las dos personas que hablarán hoy. José Palazón, es activista, defensor de los derechos humanos, es presidente de PRODEIM, que es una asociación que trabaja con los menores no documentados en Melilla. Y Teresa Echarte, también activista y alma mater de PRODEIM, es la que trabaja día a día sobre el terreno con los menores. Tanto José como Teresa llevan más de 20 años trabajando al pie del cañón, luchando en Melilla, denunciando esta situación y por tanto conocen perfectamente la situación, conocen por qué está pasando y quién o quiénes permiten que se produzca esta gran vulneración de los derechos humanos en el sur, en la frontera sur. Así que os dejo con ellos y ahora compartirán con todos nosotros su experiencia. Gracias. Venimos de Melilla, como dice Pilar, tener en cuenta que Melilla es como una isla que está en medio de dos continentes y que está rodeada de una valla perimetral y por un lado y por otro lado tenemos el mar Mediterráneo que son dos fronteras bastante, si la valla es dañina, el mar Mediterráneo mucho más, ¿no? Y entonces estamos ahí como encerrados en una isla. También hay una frontera que es de las más desiguales, es la séptima más desigual del mundo y con respecto a la Unión Europea es la más desigual. Entonces, en ese contexto, los niños que llegan, normalmente los niños que tenemos en Melilla, normalmente son niños que vienen de Marruecos y vienen huyendo del fracaso escolar, vienen huyendo también de las pocas expectativas laborales que tienen y se mueven para buscar otras oportunidades, ¿no? Y otras formas de vivir. Al cruzar Melilla, se encuentran que el sistema de protección de Melilla no les gusta, se llevan una gran decepción, ellos van buscando otro tipo de cosas y cuando llegan a Melilla se encuentran un sistema bastante deficiente y que resulta muchos síntomas de maltrato, tanto institucional, tanto en el centro, como de otros tipos. Entonces, ellos se llevan una gran desilusión. Por eso, y por las causas que vamos a ver ahora, es por lo que se van a la calle y no están en los centros. Intentan colarse e ir a la península porque ellos piensan que esa mala frasis que hay en Melilla la van a encontrar sitios mejores aquí, o en Francia, o en Alemania, o en cualquier otro referente. Entonces, el tiempo que están en Melilla no es un sitio de estancia, sino un sitio del cual ellos pretenden seguir, no quedarse allí. Cuando hablamos de maltrato, el maltrato institucional, ya esta mañana hemos estado tratando el tema, pero un maltrato grande que sufren y por eso deciden irse a la calle, es la documentación. A pesar de que la ley de extranjería y la ley de protección jurídica del menor establecen que tienen que darle la documentación y que tienen que tratarle, que tienen los mismos derechos que cualquier niño español, la documentación se les da y se les da mal. Hay veces que terminan con 18 años y ese mismo día les cumple la tarjeta de residencia, con lo cual se van a la calle sin ninguna protección. ¿Qué les pasa? Pues ellos sí, al tener la tarjeta de residencia, aunque sean caducadas, pueden renovar. Pero ¿cómo renuevan? Para renovar le piden una serie de requisitos que a ellos les va a ser muy difícil conseguir. Y aparte de eso, estar expuestos al estar en la calle con la tarjeta de residencia caducada, estar expuestos a que le hagan una orden de expulsión. Entonces, y también, claro, el maltrato de estar en un centro y de la noche a la mañana pasar a situación de calle. Que ellos no están acostumbrados y muchas veces vienen con miedo, ¿no? ¿Y dónde duermo esta noche? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo me voy a lavar? ¿Entiendes? Toda esa serie de preocupaciones les vienen. Y hay algunos que consiguen renovar esa tarjeta de residencia, pero son los mínimos porque le piden muchos requisitos. Entre ellos le piden el padrón. Entonces, estos niños, ¿cómo se van a empadronar en Melilla? O tienen un amigo que le haga el favor de empadronarse o tienen que pagar. Y hay chavales que han tenido que pagar hasta 800 euros porque le empadronen en una casa. Solamente por tener el papel y poder renovar la residencia. Y así os contaría muchos más problemas que tienen a la hora de renovar. ¿Cómo se arreglaría este problema? Este problema es muy fácil de arreglar porque la ley de extranjería dice que 60 días antes de que te caduque la residencia, tú puedes empezar el proceso de renovación, con lo cual a los 60 días tú saldrías del centro con tu tarjeta nueva renovada. Y no tendrías ningún problema pues ya en irte a la península, buscar trabajo o cualquier otro tipo. En Melilla, cuando cumplen 18 años, ya no hay más recursos para ello. No es como aquí, que pueden seguir con otra serie de recursos. Allí se acaban los recursos que hay. ¿Qué les pasa a los chavales? Pues los pequeños, cuando ven que sus compañeros de 18 años se encuentran en la calle, pues ¿qué dicen? Pues ¿yo para qué voy a esperar dos, tres años a cumplir 18 años si luego me voy a encontrar en la misma situación que estoy ahora? Y después, ¿entonces qué voy a hacer? Bueno, pues voy a ir, me voy a ir al puerto, voy a intentar colarme los barcos, que ellos le llaman eso hacer risqui, voy a hacer risqui y seguramente ellos siempre tienen de referencia a Cataluña y el País Vasco porque ellos piensan que en Cataluña y en el País Vasco van a ser mejor tratados, ¿no? Y entonces pues me voy a ir a Barcelona o me voy a ir a Bilbao a que me aco, a tener una atención que no encuentro aquí. Ese sería uno de los maltratos. Otro de las causas de maltrato y por los cuales ellos no aguantan en los centros, la mayoría de ellos también es por la escasa formación que tienen los educadores. Allí en Melilla, los educadores que están en el centro de la Purísima, la forma de contratarlos es lo siguiente, tienen unos cuantos educadores, pocos, y después tienen mucho una figura que se ha inventado que es auxiliar de educador. Entonces, en la figura esa de auxiliar de educador cabe todo el mundo. Cabe gente sin formación, han tenido gente que han cometido delito y que acaban de salir de la cárcel, han tenido todo tipo de personas, gente que no está preparada para el trabajo que tienen que hacer. Lo que pasa es que desde la Consejería de Bienestar Social dicen sí, sí, pero entre ellos se entienden. Como diciendo, si tienen un educador que es musulmán y ellos también son musulmanes, pues entre ellos se arreglan y tal. Y nosotros nos quitamos la responsabilidad. Eso es lo que hacen en cuanto a los educadores. Entonces, hemos tenido, os puedo poner muchos ejemplos de maltrato dentro del centro. Por ejemplo, os puedo poner el ejemplo de la muerte de Mamadou. Mamadou murió tras una pelea en el centro, tras 20 días en el hospital en coma, y fue algo absolutamente terrible, ¿no? También Sufia, intentando hacer risquía, le tuvieron que amputar un pie y después de la amputación del pie, pues por mala praxis, por dejadez, por tal, acabó también muriendo. También os puedo contar, por ejemplo, el apuñalamiento que sufrió un chaval en las nalgas por parte de un educador, que se puso nervioso porque estaba revoloteando por ahí. O también se detuvo al líder de una célula yihadista, que era educador y que era del PP. Entonces, estos son los ejemplos así, como más llamativos que hay, pero no se está cómodos en el centro de la purísima. Y no se está cómodos porque no quieren hacerlo cómodo. En Melilla tienen mucho miedo al efecto llamada. Piensan que si los niños están bien, van a llamar a más gente, a sus primos, a sus hermanos, y nos van a invadir. Tienen mucho miedo a la invasión. Y tiene mucho miedo a la invasión. Y aparte de esos maltratos que se dan en los centros, también las autoridades, los que ejercen la tutela con estos menores, también ejercen sobre ellos otro tipo de maltrato. Porque tanto el presidente de la ciudad autónoma como el consejero de Bienestar Social son personas que están intentando separar a los niños extranjeros, equipararlos con emigrantes y a nuestros niños, que nuestros niños sí tendrían todo tipo de derechos que las leyes les dan. Y en cambio, a los menores extranjeros quieren quitarles esos derechos y que se les trate como un emigrante más. Ya decía José esta mañana que el consejero de Bienestar Social les llama emigrantes precoces para evitar decir la palabra niño o menor. Entonces son emigrantes precoces. Incluso están intentando cambiar la ley del menor para que sean tratados distintos. Cuando llegue un menor extranjero a Melilla, un menor no acompañado, que se haga cargo el Estado español. Y en cambio, la comunidad autónoma, que es la que tiene que ejercer la tutela, solo se haría cargo de los niños españoles, de nuestros niños. Y entonces ellos están intentando hacer esa diferencia entre uno y otro. Otra de las cosas del consejero de Bienestar Social es que quiere que, por ejemplo, una de sus ideas es que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues identifiquen a todas las personas que dan de comer a esos niños. Como los niños están en la calle, dice, bueno, qué forma de que no le den pues amenazar, ¿no? A todos los que le están dando de comer pues amenazarlos con que van a ir a fuerzas del cuerpo de seguridad y que los van a tener que identificar. Una forma de meter miedo, ¿no? Y ese mensaje pues ha sido muy repetido tanto en la prensa como en la radio, los medios de comunicación, las redes sociales, que en Melilla funcionan muy bien. Y ha sido tan repetido que ha creado también un ambiente que la gente ya no les ayuda, no les da comida, no les da, antes pues siempre pues un bocadillo, un euro para que se compren algo, siempre alguna cosilla encontraban, ¿no? Pero eso ahora tampoco. Y después también ha habido muchas campañas por parte de sus de los tutores para criminalizar a estos niños. En Melilla si os dais cuenta he evitado todo el tiempo decir la palabra mena porque la palabra mena menor extranjero no acompañado está muy mal vista en Melilla. Decir mena es decir ladrón, criminal, todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces han intentado criminalizar a estos niños. En Melilla cualquier cosa que pasa siempre lo ha hecho un mena cuando no es cierto. Cuando no es cierto que el índice a lo mejor de robo de situaciones de estas que a lo mejor de robo a lo mejor el 10% son menas. Todos los demás son gente de Melilla. Pero hacen ver que siempre son los menas y que los menas crean mucha inseguridad. Entonces, claro, esa campaña de desprestigio y de criminalización de los niños hace que la gente se asuste y crea alarma social y la gente ve a un niño y le da miedo. Realmente le da miedo, ¿no? A mí los críos muchas veces me dicen cuando yo paso las señoras hacen así con el bolso, ¿no? O sea, que ellos mismos se dan cuenta de que la gente le tiene miedo. Les tiene miedo a ellos, ¿sabes? Y no, ellos no saben por qué realmente, ¿no? Y ya para terminar de exponeros esta serie de temas de los chicos, pues ya les queda solamente si no pueden estar en la purísima, si por las calles de Melilla no los quieren ver, ¿qué les queda? Les queda hacer risquios, ir al puerto e intentar saltar y colarse en un barco. ¿Y qué han hecho en el puerto? Pues entonces en el puerto los han llenado todo de concertina. El puerto está lleno. Entonces, si ya era peligroso hacer risquing, o sea, meterse en un barco o en los bajos de un camión porque ya han muerto niños intentándolos, si ya era peligroso, pues imaginaros ahora con las concertinas, o sea, que ya han agravado todavía más el poderse y colar en los barcos e intentar venirse para acá. Entonces, ellos piensan que eso les va a parar. Las concertinas, los malos tratos, piensan que esas cosas les van a parar pero a ellos no les van a parar porque ellos están huyendo de la pobreza, pues están huyendo de la falta de atención que han encontrado en Melilla y quieren otra cosa y ellos van a seguir intentándolo. Y claro, y son niños que es lo que está intentando la Consejería de Bienestar Social y el presidente de la Ciudad Autónoma de quitarles su parte de niños, de darle más importancia a su faceta de migrantes que de menor es una auténtica barbaridad. Eso en cuanto a la situación que nos encontramos en Melilla con estos niños. Después me han pedido por ahí que cuente un poco el trabajo que hacemos en Melilla y es difícil porque llevamos muchos años y a lo largo de estos años hemos hecho distintas cosas. Entonces, os puedo contar ahora mismo lo que estamos haciendo en este momento. Estamos haciendo aparte de una parte que es como más asistencial que son unas clases que tengo en un local que me han prestado y que estoy allí dando pues damos clases tenemos ordenadores llevamos meriendas hacemos juegos hacemos talleres etcétera y allí los niños pues están a gusto y están fuera de las calles y contentos ¿no? y están siempre enganchados al Facebook con sus compañeros y tal. Aparte de ese local después también damos cenas por la noche las cenas son aparte de de darle de cenar claro que tengan una comida al día un poco decente también es para reivindicar un poco protesta de por qué estos niños tendrían que estar en el centro y tenían que estar cenando en el centro y no tendríamos que ir nosotros a darle las cenas todas las noches y y después muchas cosas tenemos también algunos días tenemos fútbol con ellos y aparte de eso pues muchas muchas veces pues como dice José actuamos de de apagafuegos ¿no? de bomberos entonces pues un niño en Melilla si por ejemplo un niño tiene que ir al hospital si no va acompañado de uno de nosotros no lo van a admitir ni lo van a atender si tienen que ir a resolver cualquier asunto en el juzgado no lo van a atender si va solo y entonces un poco acompañamiento también de todas las necesidades que tienen yo lo primero que quería hacer hoy con vosotros y más o menos como he hecho esta mañana en la otra charla que hemos tenido de mitificar un poco pues todo lo que se dice de los inmigrantes ¿no? tanto los periódicos como oímos a nuestros políticos que hacen cada día ¿no? que utilizan los medios de comunicación y tal para hablar de la inmigración de los refugiados para desacreditar lo que son para ponerlos a parir para crear desafecto entre ellos y nosotros para considerarlos una cosa aparte ¿no? y uno de los términos aparte de avalanchas y cosas de palabrejas de ese tipo que emplean con mucha frecuencia emplean también los términos para referirse a ellos muchas veces de ilegales ¿no? los ilegales que llegan o si son un poco políticos un poco más finos o la prensa es un poco más fina habla de irregulares ¿no? que queremos que vengan inmigrantes cualificados que sepan hacer cosas ¿no? mientras que en este país nuestro hijo se tienen que marchar a otros países a trabajar nuestros médicos nuestros los niños nuestros que han estudiado que son personas cualificadas estos políticos y esta gente y la prensa se dedica a idear muchas veces que lo que queremos son inmigrantes cualificados de locos ¿no? y eso lo difunden públicamente con una y todo lo recibimos y no nos damos cuenta de lo que están diciendo y de lo que está pasando y dicen bueno pero que gente ¿no? intentan engañarnos como si fuéramos tontos ¿no? y desmentificar un poco eso la imagen del irregular del ilegal del que viene a hacer algo raro ¿no? no sé si se ve ahora sí bueno son tres fotos cuatro fotos que he puesto ahí que a mí me siempre me no me dan ánimo pero sí me levantan me dan fuerza ¿no? porque cuando veo que estos chavales vienen tanto negros como marroquíes como sirios como cuando veo que vienen los que luchan tal por llegar aquí que se les dice eso y yo he visto como por ejemplo en África las razones que mueven a muchos a venir que no es ni más ni menos que eso estáis viendo que el hambre y digo hambre aquí se ve el hambre física de niños que incluso se mueren de hambre esta foto se han tomado en Burkina Faso en un hospital de nutrición infantil y yo allí he visto morirse a niños cosa que aquí no hemos visto nunca aunque si no hablan de eso pero es muy difícil verlo es muy difícil verlo y seguir para adelante pero entonces cuando lo veo me da la fuerza porque cuando dicen como digo que estos chavales vienen porque porque sí porque les gusta estar aquí porque se divierten mucho porque les gusta la paella porque les gusta el flamenco y yo me muero de risa que son irregulares yo me muero de risa vienen porque quieren vivir ellos porque quieren que vivan sus hijos porque a mí ya me lo han dicho más de una vez a mí no se me muere ningún hijo más me moriré yo pero yo si yo sigo vivo nadie se me va a morir en la familia por no tener que comer por no tener una pastilla un antibiótico por no tener mis cosas más que provocan que haya un número altísimo de gente que mueren ¿no? entonces la se le llama ese señor que viene con esa idea no a robar que viene con esa idea trabajar ganar lo que sea y ayudar a su familia que parece tan eso ¿no? viene a ayudar a su familia claro quien no quiere ayudar a su familia o sea fijaros la forma en que quieren ayudar a su familia lo que se están lo que se están jugando ellos los que vienen y su familia lo que quieren el 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 objetivo tan grande y tan noble que traen ¿no? y se les pone a parir vienen a entra y cuando entra los tratamos como si fueran nadie están sobrando son ilegales son irregulares y se quedan muchas veces y aquí lo habréis visto hemos hablado del tema de los temporeros por aquí y aquí en esta parte de en fin hay temporeros hay gente durmiendo en la calle algunas veces pero no tiene nada que ver con lo que pasa en otros sitios de España en el sur en Andalucía y bueno lo que pasa en Melilla ya está horrible ¿no? no tiene esos que no no parecen ni España ¿no? hablaré de eso ahora ¿no? pero se les ve ahí y uno le dice tanto viaje tanta historia tantos cuentos que tienen y fíjate al final cómo termina en una plaza durmiendo para ganar trabajar un día y ganar 30 euros y con eso y en Melilla por ejemplo cuando entran se dedican a limpiar coches y también pues mucha gente la mayor parte de la gente la gente que no los quiere dice bueno venir de su país para limpiar limpiar limpiando el coche y sacar 400 euros a mes ¿vosotros sabéis lo que hacen con 400 euros a mes? ¿vosotros sabéis lo que hacen con 400 euros a mes? no, nos miran a nosotros y nos dicen estos son unos pijos blancos que son y con toda la razón del mundo es negro a lo mejor duermen a lo mejor duermen en la calle a lo mejor duermen en un portal lo vemos que duermen y ganan y comen un bocadillo de atún todos los días ¿no? y lo conocemos y está por allí y para eso ha venido qué explotación que tiene cómo lo están explotando hoy el chaval 400 euros se gasta 100 en comer y el resto lo manda a su país y en su país con ese dinero todas las familias comen tienen un médico van a los colegios y está haciendo un sacrificio enorme que me gustaría saber cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer eso por mantener a su familia viva ¿no? activa que tengan unos servicios con un gran sacrificio personal que ellos realizan y ese es el tema que os quería quiero desmetificar muchas cosas el primero eso que venga un inmigrante y que sea ilegal mentira no hay personas ilegales simplemente una persona que ha entrado de una forma de la única forma posible que tiene de entrar que es sin documentación eso para empezar ilegal no que está de forma irregular en España bueno puede ser cierto que está de forma irregular en España pero lo que no se puede hacer es emplear ese término tampoco con una notación peyorativa como si fue si se irregular fuera una mierda ¿no? pues no señor no es ninguna mierda la mayor parte de ellos pues son una gente muy noble que viene a hacer pues todo lo que puede por ayudar a alguien ¿no? en su yo es una de las cosas que a mí de verdad me duele mucho ese trato despectivo que se tiene hacia ellos cuidado que no quiere decir que todo el mundo que venga sea bueno o sea como en todos lados como en todos lados no quizás menos entre ellos la gente mala es muy poca gente la mayor parte de la gente son buenas buenos no lo siguiente muy buenos ¿no? y pienso que España está percibiendo una gran oportunidad de tenerlo aquí con nosotros compartiendo nuestros trabajos nuestra vida y o sea porque son una tienen un regeneraría mucho la moral una moral que nos falta a todos ¿no? en general de forma colectiva me refiero nos falta en muchos temas ¿no? son esos chavales que se juegan la vida por entrar en en España ¿no? que quien no los pocos políticos que no hablan mal de ellos los pocos políticos que dicen no, pero es que bueno aquí lo que hace falta es intentar dar soluciones es que hay una mayor cooperación que en sus países mejorar la la economía del país la política del país mira eso se ha hecho ya muchas veces en España lo ha hecho ya muchas veces con las campañas de cooperación con determinados países como Marruecos como por ejemplo Burkina Faso o Mali y tal al lado de este hospital que está en Burkina Faso en Dori en Dori donde mueren niños de hambre y hay un hospital porque lo llevan los españoles y los franceses si no no habría ni hospital y morían a lo mejor 5 o 6 niños al mes de hambre de los que llegan allí que pueden ser unos 100 niños al mes pero claro eso no es nada porque esto es un hospital en un pueblo en Dori el Sahel es muy grande y hay muchos niños que ni llegan o sea no se sabe ni cuántas veces está pasando esto hemos salvado a 90 bien habéis salvado a 90 pero no sabéis cuántos han muerto realmente en todo el Sahel bueno pues a 5 kilómetros de este hospital donde se hace muy buen trabajo muy buen trabajo aunque hay que valorarlo pues como os digo el trabajo y hay que valorarlo en función de lo que voy a decir ahora a 5 kilómetros de este pueblo está una de las minas de oro más grandes de todo el Sahel una mina de oro de la más grande la más grande de todo el Sahel a 5 kilómetros la gestionan los canadienses y otras minas que hay de oro de cobre de muchas hasta gestiones franceses suizos alemanes españoles es decir y Burkina Faso es un país donde no hay casi gobierno hay un gobierno mínimo el gobierno no tiene casi fuerza Burkina Faso es un país donde quien gobierna de verdad son las organizaciones internacionales todas las organizaciones internacionales que conocéis todas las de la ONU allí el negrito que se come un bocadillo después le da el pan y le da el atún el banco de alimentos el negrito que le ponen una vacuna contra la malaria porque se pone alguna ONG de las que trabajan para es decir en la vida en Burkina Faso gira en torno a la cooperación a la ayuda y a cambio de ese bocadillo a cambio de esa vacuna que te ponen cuando eres pequeño se te llevan empresas de los países que 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 bueno que controlan todos esos organismos internacionales pues te dan un bocadillo y se llevan todo tu oro todo tu cobre todo tu y esa es la cooperación y así funciona la cooperación es como quitarse el mal rollo de encima porque le estoy robando tampoco funciona eso eso tampoco funciona eso tampoco es así yo sinceramente pienso que lo que ya le hace falta a Fink lo digo lo he ido algunas veces y es muy criticado con la historia pero yo pienso que es que los dejemos tranquilos hay que dejarlos tranquilos gente dice no va a haber guerra va a haber luchas de poder va a haber pues que bueno pues que la haya es que va a morir mucha gente está muriendo mucha gente de una forma silenciosa está muriendo niños está muriendo muchísima gente y mayores y mayores la primera cosa que te llama la impresión cuando va a uno de estos países es que no hay gente mayor gente de mi edad o de la edad de muchos de vosotros de los que estéis porque son gente de edad media no hay hay gente joven todo el mundo es gente joven y hoy morirá mucha gente joven también pero son gente joven gente mayor no hay y son por los niveles están muriendo mucha gente entonces va a haber una guerra entre ellos y tal de todas formas están muriendo gente joven la única solución pasa porque hay una guerra se establezcan ellos como quieran que se gestionen ellos su economía y sus cosas que no les robe nadie lo que tengan después y que crezcan y sean libres y sean libres sean libres y puedan hacer con sus recursos lo que les dé la gana y con su historia y eso es lo que pasa bueno pues llegan a Melilla en Melilla aparte de por qué llegan las razones por las que llegan que son estas y el hambre que se ve aquí es hambre física pero hay otros tipos de hambre a lo mejor en Marruecos por ejemplo no existe el hambre física como tal de esta forma tan generalizada sino es un hambre más conceptual es un hambre de qué voy a hacer qué puedo hacer en la vida es un hambre es hambre de servicios sanitarios sobre todo porque la sanidad en Marruecos es cero si alguien está en Marruecos o conoce el tema marroquí pues la sanidad es totalmente privada hay que pagarla tú te puedes morir desacredándote en la puerta de un hospital y si no le compras sangre al señor que tiene tu grupo que está allí que te lo dice mira si tiene tu grupo si tú no vas a hablar con él le compras la sangre te la pones tú te mueres allí si no tienes dinero te mueres allí es decir esa es la sanidad marroquí entonces imaginaos la cantidad de gente que muere fuera de los hospitales pero no tiene dinero o sea en Marruecos hay una grandísima proporción de gente que no tiene dinero la sanidad es un lado uno de los problemas o todos los problemas que yo he visto en general muy importantes y por los cuales muchos inmigrantes vienen es por la seguridad esta seguridad que tenemos en toda Europa España también de poder salir a la calle y andar por ahí de noche que hay problemas algunas veces que te roban bueno bien pero una cosa es que de vez en cuando pase algo y otra cosa es que no puedas salir nunca porque ni de día tan siquiera y menos por ciertos sitios porque con seguridad eres víctima de un atraco que a lo mejor no es ni como aquí que te roban la cartera a lo mejor que te pegan un plazo con un cuchillo o sea que no te pegan un tiro en la cabeza la seguridad es un factor muy importante también para que muchos inmigrantes vengan la sanidad la seguridad y el hambre el hambre de oportunidades también que muchos tienen familia o sea Europa después de la segunda guerra mundial se ha rehecho y ha crecido y la Europa que es pues gracias a la inmigración entre ellas pues de españoles en fin que contribuyeron pero también de marroquíes de argelinos de saharianos y toda esa gente tiene aquí pues mucha familia y entonces pues la gente que vive allí que vive en unas condiciones muy malas pues dice me voy a Alemania me voy a Francia me voy a tal que está mi tío que está mi hermano que está tal a vivir allí porque allí se vive bajo y que eso es malo eso es por eso podemos calificar de mal por no hablar de la gente que tiene guerra yo de la guerra me río mucho también me río de la guerra pero cuando se habla de sidia de que vinieron muchos sidios porque tenían una guerra que tenían toda la razón del mundo para venir y pedir asilo pero sin embargo la gente de Mali que estaba viviendo en ese mismo momento y llegaba a Melilla no eran admitidos como solicitantes de asilo y decían los blancos si son admitidos los negros no y decían no es que en Mali no hay una guerra así que realiza en Mali el ejército español no está en Mali y están luchados todos los días y mueren españoles y mueren franceses y mueren y hay una guerra y mueren maliense una guerra pues no eran admitidos ni los de Mali ni los de ni los de Bukirafaso porque dicen que esto que habéis visto que muere la gente de hambre que eso no es una guerra bueno la guerra de Siria llevaba 5 años pero la guerra de Bukirafaso la guerra de Mali la guerra de Sahel y la guerra de otros muchos sitios sin verconse pues dura cientos y cientos y cientos de años ¿no? el robo que es una guerra nuestra es una guerra que nosotros hacemos que que siga viva allí la guerra del hambre una guerra decisiva en la cual nosotros influimos nosotros provocamos ¿no? provocamos la corrupción provocamos el exporio provocamos lo consentimos compramos a sus políticos para que estén a nuestra orden en nuestro país hay corrupción imaginaos lo que puede haber en esos países si somos capaces de comprar a los políticos de aquellos países ¿no? bueno en resumen toda esta gente viene yo quiero demetificar y demetir un buen rato que vienen por nada vienen con unos objetivos muy claros muy concretos y por unas razones muy evidentes ¿no? muy evidentes que muchas veces se van a ocultar ¿no? cuando vienen y entran vuelven a sufrir un importante descrédito un intento justificar que no entren por de determinadas formas por ejemplo nos dicen son muy violentos el hecho de que sean que nos digan que son muy violentos es también un fenómeno que hay que demetificar total y absolutamente mirad yo en Melilla pues llevamos en este tema con el tema de la valla el tema de la gente que entita por más de casi 25 años y no he visto en Melilla nunca que los negros al saltar la valla hayan provocado un acto de violencia contra las fuerzas de seguridad bueno alguna vez sí pero ha sido de risa por ejemplo una vez un grupo habría un ascenso sahariano subido a la valla que querían pasar y la Guardia Civil estaba debajo y un negro se quitó la camisa y le prendió fuego con un con un mechero y a un Guardia Civil que quería subir para recogerlo con la camisa pero vamos no no era una situación grave que dijera va a quemar el Guardia Civil y el Guardia Civil en ningún momento tuvo que irlo de Croquemaran y la camisa dio enseguida era simplemente y otra vez esa fue una de las veces que cuando estaba pasando aquello estábamos todo lo que está haciendo el gilipolle este claro porque pero era una vez desde muchísimas veces había 100 negros allí y muchísimas veces había más de 100 negros pero aquel hombre pues estaba deshaciendo pues toda toda la toda la la acción pacífica que ejercen los negros cuando salta al lavalla e intenta llegar a España que es quedarse ahí esperando lo que pasa pidiendo ayuda a la Guardia Civil oye ayúdame ayúdame pues aquel negro estaba con su camisita con el fuego haciendo el tonto y otra vez que fue muy divertido que fue en la época del ébola aquella época que había mucho ébola por todos lados y lo mismo un negro en la valla un chava joven y un guardia civil que sube por la valla se va acercando al negro y entonces el negro va de pronto y se saca la picha y se pone a hacer dirección guardia civil el guardia civil se quedó claro y otro mundo fue la bomba y el negro diciéndole al guardia civil ébola ébola como te dé te va te va a darle un ébola que te va a morir y el guardia civil se quedó tan guay aquello salió entre los periódicos y al día siguiente el tema del ébola el ataque y escupía también había notos que escupían pues esos son los actos violentos que realizan o sea imaginaros que un tío que llega que cruza toda África todo el desierto que llega a Melilla que se sube a la valla que está en la valla que está con todo lo que eso conlleva imaginaos que está enfermo de ébola la mayor garantía de que un chaval de estos no tiene nada pero nada de nada de nada es que esté encima de la valla porque si no ahí no se sube ni de coña ahí estaba el tío con la picha ébola 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 esto la voy a civil ahí acojonado bueno pues eso fue y ya lo digo tuvo una gran repercusión pediática en todos los periódicos otra forma de violencia que también los periódicos idean mucho eso lo hacen la gente de Mali la gente de Mali porque la gente de Mali son de una forma especial la gente de Mali son muy buenos muy ordenados muy disciplinados muy España debería tener mucha más gente de Mali y de otros países africanos pero la gente de Mali parece que han caído del cielo entonces ellos cuando van a la valla hoy están en el monte Gurú al Marruecos cuando bajan a la valla para entrar ellos van como las legiones romanas van en bloque y van dando brom 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 yo les digo sois tontos para matar para que los marroquí así y hacer otra gente de Camerún otra gente de Guinea otra gente de otros países se mueven se suben corren se escapan de los marroquí ellos no pum 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 y les digo tío y te dicen da igual José lo que te dicen siempre no me acuerdo uno que me decían José si me tengo que morir me voy a morir si Dios quiere que muera decía voy a morirme aquí pero también decía si Dios quiere si Dios hubiera querido que hubiera muerto en mi tierra no estaría aquí habría muerto ya y me dice y si quiere que muera al otro lado mañana me voy a morir en el otro lado y decía pero si yo voy y un policía marroquí me dispara y Dios no quiere esa bala no me va a matar y decía así como si la bala la pasara pero decía pero si Dios quiere sí me va a matar y decía yo no puedo hacer nada así que voy y con esa mentalidad ellos con la que iban en grupo a la valla pero claro cuando estaban cerca de la valla la tensión era máxima con la policía delante en la marroquí y en la española pues los chavales gritaban ese escrito famoso que se relaciona mucho con el yadismo pues gente como mucha gente de nosotros que no sabe nada del Corán y de de Dios es grande es una expresión muy y entonces cuando se hacían cantan esa palabra la 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 y algún día se producen los hechos los disparos de uno las cosas de otro y bajo ese grito y entonces la 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 fuerza española la prensa española que lleguen los negros en formación que lleguen gritando la 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 sabéis lo que quiere decir la palabra esta no esta palabra quiere decir Dios es grande que el equivalente la emplean mucho ellos y el equivalente a nuestro Dios mío ayúdame si están en una situación en la cual como ellos dicen la bala si Dios quiere les va a matar pero si Dios no quiere que los mate va a pasar están en una situación límite con un encargo además límite están ahí hay un negro no vale nada la vida de una persona negra ahí no vale nada eso lo puedo asegurar no vale nada se puede matar a un negro ahí y no pasa nada y ellos lo saben y entonces ellos piden ayuda a Dios y ese pedir ayuda a Dios Dios mío que eres grande ayúdame lo interpretan en la prensa y 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 atacaron atacaron porque venían atacaron con el grito de Dios es grande ¿no? haciendo alusión al Dios es grande del loco que llevaba una una bomba aquí bum y a veces Dios es grande bum y explota ¿no? no tiene nada que ver no tiene nada que ver una cosa que os quiero decir y la digo muy en serio yo eh después de tanto de estar en Melilla y de estar tanto con inmigrantes ya bien sea son muchos pues humanes ¿no? porque de África África pues también bueno también hay cristianos pero la mía es musulman marroquíes eh subsaharianos eh en todos estos años que llevamos en la calle con gente de la calle gente de la calle que lleva mucho tiempo gente de la calle incluso que tomamos a otros niños de la calle algunas veces toman disolvente que les llega a afectar mucho pues en todos estos años de gente con gente de la calle con gente que salta la valla con gente jamás hemos tenido el más mínimo problema con ninguno de ellos si hay algo que no son es violento y mirad que es muy fácil en esta vida y vosotros lo sabéis encontrar a gente violenta con mala leche si hay algo que lo que que siempre me gusta decir es que en todos estos años que llevamos allí trabajando en la calle con gente de la calle jamás hemos tenido un problema claro que hay que saber también estar hay que tratar a la gente con hay que tratar a la gente bueno con la dignidad que se merece con la educación que se merecen y y saber lo que haces tú no puedes llegar ahhh ¿qué pasa? ¿no? porque entonces claro evidentemente la respuesta va a ser la misma y va a haber un problema es decir pero es que eso no es una forma de reaccionar yo creo que de muy poca gente de nosotros ¿verdad? o sea que una persona normal y que vaya como no sé con una intención normal acercarse a cualquiera de a cualquier persona que esté en la calle no va a tener absolutamente ningún problema todo lo contrario si va a tener un problema es mentira que no vaya a tener un problema si va a tener un problema la gente que está en la calle tiene un imán eso es lo malo tienen un imán y te lo llevan al cuello ¡clac! como hables con ellos como hables con ellos media hora te rían y ya no te puedes escapar entonces el día siguiente va a ir otra vez a la calle a verlo va a estar a verlo va a ser peor y te va a presentar a los amigos ese es el peligro de estar con la gente de la calle y ese es el peligro de conocer a los inmigrantes el imán que tienen de violencia nada cero es mentira nos están engañando nos están engañando hay un dato que también es una de las cosas que quiero desmentir una es la violencia y otro dato es la avalancha la invasión otro dato absolutamente falso y con datos que además se pueden contrastar con el ACNUR y están en internet y están mirando durante los años 2014 2015 2016 en Melilla en Melilla sobre todo 2014 2015 entraron a Melilla saltando a la valla los saltos a la valla famosos de Melilla negros negros unos tres mil y pico vamos a poner redondeando que sean cuatro mil personas negros en todo el año de media durante esos años cuatro mil ¿sabes cuánto entraron cuánta gente entró por el puesto militar de Beniazano por la frontera por donde pasaréis vosotros donde enseñar el pasaporte cuánta gente entró cuántos sirios entraron por ahí y pidieron asilo en la frontera española cuidado asilo asilo pero al pasar por la frontera marroquí para acceder a la frontera española había que pagar si no no pasaban ¿sabes cuánto pagaban? hasta tres mil euros por cabeza hay familias sirias que tenían mucha mucho hijo la suegra el suegro había abuelos que tenían varias mujeres que no decían que eran mujeres suyas que decían que eran la hermana de la mujer pero eran sus mujeres cada una con tres hasta tres mil euros por cabeza y cuando pagaban eso podían acceder al puesto fronterizo y pedir asilo en el puesto de asilo que tiene la policía nacional allí y se lo daban ¿sabes cuánto entraban? cuánto llegaron a entrar cada año de media rondaban los diez mil entonces aquellos años vosotros ¿qué recordáis de aquellos años? ¿recordáis los saltos de los negros a la valla? nos lo ponían en televisión y se veían los periódicos todos los días día sí, día no han saltado a la valla de Melilla y la valla de Melilla y la valla de Melilla y alguna vez oíste hablar durante aquellos años de que por Melilla entraban sirios pues triplicaban casi el número de negros triplicaban casi el número de negros pues entraban pagando entraban pagando en la marroquina y no era bueno no era bueno decir públicamente que entraban sirios a Melilla porque España tenía las fronteras absolutamente cerradas a los negros tenían que saltar la valla pero los sirios no por las presiones internacionales que habían entonces España no tuvo más remedio no es porque a España le dieran mucha pena a los sirios es porque no tuvo más remedio porque porque la presión internacional fue enorme y España tuvo que abrir la puerta a los sirios pero no lo dijo nunca nunca se habló de eso seguían señalando la valla los negros mira que violentos son mira como entran ¿no? ¿por qué los negros entonces los negros es que les gusta saltar la valla? ¿pensáis que a los negros les gusta saltar la valla? ¿por qué los negros no entraban no entraban por el paso por el paso habilitado por Venezuela es que ningún negro tenía dinero para pagar a los marroquíes para pedir asilo en el paso de Beninzar es eso o que les gusta saltar la valla ¿sabéis cuántos negros pidieron asilo durante esos años que habían 12.000 10.000 sirios pasando? ¿sabéis cuántos negros hasta hoy? desde 2014 hasta hoy ¿sabéis cuántos negros han pasado y han pedido asilo en el paso fronterizo de Beninzar en el puesto de policía? ¿sabéis cuántos? ¿quién se atreve a decir un número? ¿50? 30 30 mucho mucho estamos hablando del 2014 para acá y son muchos fijaros que pocos ¿animados? ¿eh? menos, menos menos, menos ninguno hasta hoy hasta hoy ninguno ¿eh? porque son negros porque son negros y saben que la respuesta será no y saben que la respuesta será no tienen que saltar la valla ¿por qué los negros tienen que saltar la valla? los negros pagan el pato en Madrid en Madrid ya tenemos en Madrid ya tenemos una valla si la gente todo el mundo pudiera pedir asilo al llegar a la frontera ¿para qué queremos la valla? si la gente pudiera pedir asilo en la frontera ¿para qué queremos la valla? no haría falta ninguna valla la valla está para contener a la gente ¿y por qué hay que contener a la gente? porque la gente salta ¿quién salta? los negros salta y se alarma pues sacándolo en los medios de comunicación y en los periódicos todos los días diciendo que son violentos que son mentiras diciendo que son muchos que son mentiras son más los blancos ¿entendéis lo que os quiero decir? cuidado que no estoy hablando mal de los blancos ni que los sirios no tengan estoy haciendo la comparación y estoy intentando o sea los sirios también pagaban o sea pero es tremendo y eso sigue pasando hoy ¿sabéis que en Ceuta hay también otra oficina de asilo igual que la de Melilla en Melilla hay una y en Ceuta hay otra bueno pues queda acá Marruecos que es la misma frontera la frontera con Marruecos que en las mismas condiciones que España pues si la tiene dos fronteras una en Ceuta y otra en Melilla pues España tendría que tener las dos activas bueno pues la de Ceuta ¿sabéis cuántos días ha estado abierta desde que se creó también en el 2014 hasta hoy? es decir un número pequeño ¿a qué aceptáis? cero claro cero ¿y qué se consigue entonces con eso? quiero que veáis entonces cómo se utiliza el tema el tema de de la inmigración en España ¿qué se consigue con eso? que en Ceuta esté cerrada y que en Melilla esté abierta que en Ceuta no haya pasado nunca nadie a pedir asilo por la frontera porque sencillamente está cerrada con llave desde que se creó y que en Melilla estén pasando 12.000 personas por el puesto habilitado de Beninza ¿qué se consigue con eso? crear una ruta crear un camino es decir los sirios en principio iban más a Ceuta les venía mejor porque ellos cogían un avión y aterrizaban en Casablanca o llegaban a Tanger en avión y de ahí subían a Ceuta y entonces la mayoría van por Ceuta alguien del gobierno decide alguien del gobierno con el ministro del interior seguramente nuestro amigo mi amigo seguramente muy amigo vuestro también Jorge Fernández Díaz que el ministro que está en no sé cuántas movidas más ¿no? todas las movidas de ese ministro son iguales bueno pues seguramente ese ministro decidió un día que el tema de asilo a lo mejor por cuestiones de trabajo no sé por qué pues canalizar todo el trabajo en un punto geográfico de la frontera española entonces dijo en vez de Ceuta que el asilo se va a pedir en Melilla y entonces en Ceuta nos abrió la oficina de asilo y en Melilla abrió la oficina de asilo y empezó a tramitar asilo en una gran cantidad todos los que llegaban y pagaban todos los que llegaban y pagaban y pues tenían asilo allí automáticamente y entraba en plazo y además cuando el asilo en Melilla el que impedía asilo de siempre de siempre el que impedía asilo no en frontera sino una vez dentro del centro una vez saltada la valla una vez tal llegaba así y decía yo quiero asilo que no lo hacía si nadie pues entonces se quedaban castigados por pedir asilo el que pedía asilo se quedaba en Melilla castigado durante toda la tramitación de su expediente que podía ser años y que siempre era que no le daban asilo al final de varios años y cuando le decían que era como si hubiera entrado a Melilla ese día tenía que esperar para salir como un inmigrante normal era realmente un castigo entonces en Melilla no existía la cultura y en los negros no existe la cultura de pedir asilo pues por esa razón porque todavía queda que yo si pido asilo me quedo aquí y mi compañero que no ha pedido asilo sale mañana y yo me quedo aquí era era recibir un castigo pedir asilo era llevarte un castigo que nadie quería ¿no? y entonces nadie lo hacía ¿no? y entonces esa es la situación que tenían y de en pero en fin lo que quería es desmentificar también un poco hablando de esto han sido al final dos cosas una que nos invade no nos invade nadie no era un número o sea mientras que digo que aquí en en España pues en Melilla se podía llegar a 15.000 personas 16.000 personas al año en Idomeni en Idomeni la frontera griega eso podía pasar en un día o en Lampedusa exagerando un poco pero vamos yo estaba allí y a todo el día todo el día de día por la tarde por la noche llegando a autobuses 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 cargados de gente de Atenas que llegaba y veía que yo y estaba relativamente había gestionado el paso a Macedonia y luego de Sirio y allí yo veía que yo decía Dios mío y en Melilla pero que nos están vendiendo que nos están diciendo en Melilla que hay una avalancha de Sirio y de Negros de inmigrantes si esto si aquí hablamos hablamos en Melilla al año de lo que aquí en Grecia pasaba en un día en un día entonces te quedaba un poco así bueno pues entonces la otra gran mentira que la otra cosa que veo yo que es una gran mentira es la la invasión la discriminación con el tema de asilo también es muy muy importante luego están estoy soltando un rollazo de casa queréis ver un documento porque yo cuento estas cosas y a lo mejor también podéis estar pensando este de donde viene está contando aquí historias que muchas a lo mejor desde el punto de vista de la península parecerán difíciles de que puedan pasar os voy a acercar luego os vais a venir a Melilla todos porque yo sé que todos no os vais a poder ir para allá si queréis os pongo un poquito de Melilla la tengo aquí lo veis y después de verlo son seis o siete minutos después de ver lo que lo que va a haber aquí pues seguimos hablando de estos temas y así a lo mejor os creéis más lo que lo que estoy diciendo es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!